Mi bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma, al grito que te imploro Te imploro y te abro el nombre de mi única ilusión También quiero que sepas que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido de tanto no dormir Paso mis noches negras, tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde quedó mi porvenir Y un saludo a San Marcos Jalisco De noche cuando pongo mis cienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho al fin de la jornada Las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma a aparecer Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola alma, los dos un solo pecho En medio de nosotros, mi madre como Dios Sé que te estás casando, mi bien no lo sabía Que quieres tú que yo haga, rosario de mi vida Que quieres tú que yo haga con este corazón Esa era mi esperanza, vaya aquí a sus vulgores O es por el hondo abismo que existe entre los dos Adiós por la vez última, amor de mis amores La luz de mis tinieblas, esencia de las flores La lira del poeta, mi juventud adiós